Oh, un boom bap Creo que no blues Afuera escucho rumores, mensajes en los suburbios Hay pagos en el sitio haciendo algún negocio turbio Yo sigo siendo el mismo aunque pinte mi pelo rubio Traigan su par de aguas que si hoy va a caer dilupio Este gira me encanta que es el del boom bap así sacado Creo que es una manera de rapear que es de lo que más me gusta en México Ahora sí que está de moda tirar mucho por la red Pero cuando coincidimos hacen como que no ven Ya no puedo preocuparme solo por pasarla bien Tengo la fama de novia y al éxito de rehén Yo soy rico desde que tengo 23 La verdad pienso que es justo después del maldito estrés ¿Rico de mente o rico de money? No lo sé Pero a los 23, ¿cuántos años tiene? Es mi país comanda el mar con Ketikan que manda Andrés Mando mensajes de auxilio y mi santo nunca los lee Dicen que me he vuelto frío La verdad que no lo sé Hay mucha bala perdida Tú pides que no me te entico a mí Cómo me cambió la vida Yo sí duermo tranquilo por no cantarle mentiras Uh, amigo, es muy bueno Gera Realmente está ido Y Gera me gustaba más cuando estaba en Mexa Mafia Ahora dejé de escucharlo cuando antes y quien no dedicó Ahora dejé de escucharlo cuando antes y quien no dedicó veneno No entendí eso Pero, no sé Mexa Mafia No sé cuándo estuvo yo Ni idea de eso Sé que es un grupo Pero bueno, ni idea A mí me encanta Gera, te lo juro De los temas viejos así que me han recomendado Como los nuevos Puah, están ido Ojos de gitana Creo que la suerte me mira Aquí no hacemos negocio Con el sistema O la tira Mi mundo gira Te apuntan a la cabeza Aquí arriba me da el aire Pero nunca te grandeza Que se muestra Amigos Me encanta Me encanta que sea tan conocido Y tenga hartas barras Porque te juro que Yo qué sé Hay gente más conocida Que tal vez tengan menos lírica que él Y a mí me gusta más la lírica O sea Yo salí de la pobreza El mismo género Sabe que para el rap Soy buena pieza Siempre ando pensando tanto Que hasta allá Montemiento Que acabo de decir recién Ahora sabe que los vagos En la calle Es quien la pesa Los catorce Y era un monstruo No por nada entré a la mexa Ya ni yo puedo entenderme Mi mente No sé qué piensa Justito Mexa Mafia Y acabo Y acabo de decir Mexa ¿Qué pasa acá? El tema salió hace 40 segundos O sea No, ya Con lo que pasó el tiempo Está Pero Bueno Algo pasó ahí No sé Dicen que me he vuelto frío La verdad que no lo sé No lo sé Hay muchas palabras perdidas Tú pides que no me tengo Tengo la fama De novia Y al éxito De reen Ah, esa barra me gusta, boludo Me gusta No lo sé Yo sí duermo tranquilo Por no cantarle mentiras Después del maldito estrés Al país Comanda el narco En Ketikan Que manda Andrés Andrés es un hombre, ¿no? Me imagino que sí Me imagino que sí La quiero caer Que manda Andrés No Ya sabe que los vagos en la calle es quien la pesan No 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 lo sé Que se jota tu estrellita Yo salí de la pop Que soy pa' caer Deluco Muy buen tema, amigo Qué buen tema de que era No 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 No